Hola cari guapis, somos JT y Lora y esto es... Probando productos de Gustavox, parte 1, febrero 2019 ¡Bum! ¡Bum! ¡Cari, te lo sabes a tope! ¡Mmm, rojo Lore! ¡Uy, que me chupa el rojo! Bueno, a ver... Tebka, la parte de más o menos aperitivos de la Dietbox Ay, de la de Gustavox, perdón Más salados que dulces Y entonces tenemos... De la Sidra, de Good Sidder, esta es de Strawberry Vale... Strawberry... Esta es... Y la otra es Dry Apple Que es como seca, manzana seca o algo así A ver, tengo que decir que yo he cometido una especie de fallo Porque yo me creía que era la misma marca que estos Pero no es la gran de manzana, ¿vale? Esta es la competencia, ¿vale? Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... Las patatas fritas de... Con patatas agrias, ¿vale? De Monty, que son gourmet ¡Oh, Monty! Los Monty... ¡Bum! Esto sí está bueno Las almendras de Wonderful Las almendras de Wonderful Aquí... Oye, aquí hay medio... Aquí hay medio... Medio kilo, por lo menos Un kilo Un kilo Aquí... 500 gramos 500 gramos de almendras todas Las almendras bancadas, ¿verdad? Así que esta... Las regañas del abuelo Brett Sin gluten Las regañas, las regañas Y estos son palitos, creo De también sin gluten ¿Vale? El rollo las... ¿Cómo se llama? El pan de abuelo, eh El pan de abuelo Abuelo Brett 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 ¿Cómo se llaman los palitos estos de la ensaladilla? Es que no me acuerdo nunca Eh... Sí que... No... No sé... Bueno, pues empezamos por... ¿Qué empezamos? ¿Por las almendras mismo? Vale, va, por las almendras No hemos traído cuchillo ni nada, eh Ahí hay tijeras Ah, pues a ver si las alcanzas Tijeras Venga, va Uh, qué pico Vale Oh, oh, mira Parece que son naturales y con la corfeta Eso sí va a decir No están saladitas ni nada, eh Es... Es en plan... Naturales Naturales Faltaría tostarlas ¿No? Están crudas Ah, mira Yo Están buenas, ¿no? A ver Buenas están Mmm Pero si las tostas y las aladas es mejor, ¿no? Bueno, las aladas ya da igual Estas salitas que ya hay hambre de la comida Mmm Voy a ver si... Está buena Mira, pataditas, eh Para de verlas, eh Buenas, buenas, son buenas Vale, vamos a probar las batatas A ver, espera, 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 espera ¿Dónde voy, Lorena? ¿Precio, precioso? Claro Pone 21 euros el kilo ¿Qué? O sea, que lo que hay ahí Eh... 10,50 euros 10,50 euros 10,50 euros 10,50 euros O sea, que allí ya... Esto será casi la caja Buah Cada una de nuestras almendras proviene de almendras plantados y cosechados por nuestros agricultores en el valle central de California Una leyenda Trabajando con prácticas eficaces de agua y prácticas energéticas y cumpliendo con los altos estándares de seguridad alimentaria Garantizamos que cada almendra es exactamente tan maravillosa como decimos que es Oh, oh Vale Pues guay Vale Las patatas Monti, un euro, vale Las patatas gourmet de Monti son las obtenidas a partir de patatas sanas Muy brindas Sin indicios de verdeo, peladas, debidamente lavadas, cortadas, fritas en aceite de girasol alto leico y sal marina Mira, para que veáis el estilo, un estilazo Me parece que son patatas gourmet Sí, las patatas Va, cógetelo tú Son patatas normales, ¿no? Sí, que qué significa eso de gourmet, respectivamente Bueno, que son gourmet Se las han tratado allí como si fueran... ¿Por qué significa que son especiales por algo, no? ¿No más? Bueno, papas normales Porque las han seleccionado Dicen que no tienen lo verde eso Ah Qué buenas, ¿no? ¿Y cuánto me has dicho que cuesta? Un euro Un euro el paquete, hombre Están así... Arrugaditas Que le gustan a mi madre Ah, a tu madre le gustan arrugaditas Sí Cuán menos arrugaditas es mejor Bueno, están buenas, ¿no? Buenas, están buenas No sé Pero yo algo para beber No, algo para beber ¿Voy algo para beber? Vale, venga Vamos a probar las hidras ¡Las hidras! Primero probamos la normal, ¿vale? La normal Que es de manzana Dry Apple Sí Las hidras de manzana ¿No? Sí 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 ¿O no? Yo lo sabía Yo lo sabía No, porque el otro no es... Ah, pone vegano Uh Pone vegano Vegano Muy bien Dice... Dice... Dos euros T, G, C, Dry Apple Déjate seducir por todo el sabor de la sidra de manzana Potenciada por el sabor de la manzana verde adictiva ¿Adictiva? Sí, pone eso La manzana verde es adictiva No sé O es radioactiva Vamos a ver Ahí está Esto tiene alcohol, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 4,5% de alcohol Mejor o peor que el ladrón A ver, el ladrón está más suave, ¿eh? ¿Sí? ¿Esta está más seco? No, no sé, va Tú me has pedido más ladrón que yo A ver... Bueno, pero... ¿O has pedido también? ¿Estamos preparando la otra? Vale, va Y así compararemos colores y esas cosas Esta es la de... Strawberry Claro Strawberry es... Es... Lo he dicho antes, Gloria ¿Rambuesa? Frambuesa O fresa Fresa Dice... TGC Strawberry La dulzura de la fresa y la acidez de la lima Combinan en perfecta armonía con nuestra sidra Diferencias, ¿eh? Creando un sabor único a piruleta Oh, piruleta 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 Hombre, el olor también dice... Sí, el olor es plus de fresa Sí, el olor es plus de fresa Uhhh Madre mía Con 20 más el olor... El olor que el sabor, ¿no? Vale, es que... Vale, vale, vale Hay que decir que yo no soy mucho de sidra y esas cosas Entonces, claro... Yo soy más de Coca-Cola y todo ese tipo de cosas Pero está buena Pero está buena Pero está buena, está buena Es que claro, no puedo... No puedo hacer tanto... De todas formas... Me seguiría quedando con el normal del ladrón de manzanas Pero esta... ¿Te acuerdas que hay una que también es del ladrón de manzanas? Que es de... Sí Pues esta está más buena Ah, vale La normal con el ladrón Pero la de fresa está más buena Podríamos haber hecho un versus, un versus ahí Vale, y esto... Vale Unos 75 y los picos gratis, ¿vale? Los picos, se llaman picos ¿Cómo picos? Y dice, regañas sin gluten Elaboradas con aceite de oliva virgen Y semillas de chía Son súper crujientes y sabrosas Además de ser un producto completamente innovador Son perfectas tanto para comer a solas Como para dipear o untar salsas, cremas y quesos Sin alergenos, ideales para acompañar cualquier tipo de comida Bueno Siempre se me ocurren las cosas cuando estoy haciendo el vídeo Sí, verdad Podríamos haber pegado con algo, ¿no? No, no, igual También probarlo solo también tiene su gracia Así sabrías A ver cómo está esto La verdad es que están... ¡Oh! Son curiosas, son cuatro... Tienen forma de pan por debajo, ¿eh? Tienen esos puntitos, ¿eh? De la forma del pan Mmm... Qué rico, ¿no? Está rico Oye, no me lo pierdo, ¿eh? Sí Está muy rico Sabor rasquilleta Mmm... Qué bueno ¿Sí? ¿Te encanta? Con los trocitos esos de... Coisetes y todo eso Tiene pimienta, ¿no, verdad? Tiene pimienta Tiene pimienta Tiene pimienta Tiene pimienta Es semillas de chía Pero... Pero sabe a anís Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Sí Incluso como está, ¿eh? No sé Lo gusta todo A ver los picos Los picos creo que también tienen su... Su tonalidad Yo creo que se queda con las bombas de la bandejita Esas puntitas Voy a decir Las regañas por 100 gramos, ¿vale? Tienen 6 gramos de grasa Y 13 de azúcares ¿Vale? Vale Y los picos Que están menos buenos que esto Para mí Por 100 gramos tienen 5,6 gramos de grasa Y de azúcares 0,6 Por cierto, voy a decir las papas ya que estamos Tienen 27 gramos de grasas Y de azúcares 0,74 Y las almendras Que creo que es todo lo más sano que hay, ¿no? Aquí Tiene 49,4 gramos de grasa ¡Muchas grasas! Más grasa que las patatas incluso ¡Joder! Y de azúcares tiene 3,9 Vale Vale, a ver Bueno, si quieres hacer top o lo que sea Mira, mi top y me zampo una ¿Qué te parece? A ver, entre las hidras, ¿vale? Vamos a hacer top Me quedo con la de la fresa ¿Y tú? ¿Tú crees? ¿La de la fresa te queda? Sí ¿Y te puedes seleccionar entre las dos? Sí Por comparar Porque no vamos a... no sé No sé No sé Las almendras yo las tostaría Y después entre los picos sin gluten Y la regañas sin gluten Me ha gustado más las regañas Vale, va Y las papas están buenas O sea que... no sé Bastante bueno en realidad Todo Entonces tú has hecho un top de bebidas Y el top de... Sí Top de esto y no sé, bueno Vale Quizá lo que menos compraría a lo mejor serían los picos estos Vale, a ver, yo sí que digo que esto... Las almendras están guays para tostar porque... Pero también me parece súper caro, ¿eh? Es que la almendra es cara, ¿eh? Ya, y nos han traído medio kilo, ¿sabes? La almendra es muy cara ¿Tú vas al supermercado a comprar almendras? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí A mí cuando me decías, compra almendras para el cine, compra dos paquetes Sí Los dos paquetes... Te salen más caros que el cine ¡Ja! ¡Ja! A ver... Pero las costadas estaban buenas a nosotros Estaban buenas, pero te dejas ahí un riñón Es broma Un riñón A ver... Sí que es verdad que esto para dipear es mejor, ¿eh? Si te coges algo para dipear... Mejor Por mi parte, ¿eh? Después... A ver... Lo que más sabrosa encuentro... Las papas, pero saben como las papas normales, ¿vale? No Tienen menos aceite Es verdad Se nota menos aceitosa Bueno, vamos a hacer rápidos ¿Dónde vimos Monty? Tú y yo ¿En algún lado? ¿En la familia o no? No lo sé Me quedo... Me quedo con las papas primero Aunque no las hago que vaya a comer todos los días Ehm... Después creo que me quedo con las sidras Las dos por igual Me gustan las dos... Me gustan las dos, ¿eh? Después me quedo con las almendras Que como dice la Karen las tostaría y todo el rollo Que pondría sal Y... A ver... Es que claro... Esto podría pasar a... A mejores sitios y lo dipeo con algo, ¿eh? A ver... Claro... Es que esto no está pensado para comérselo solo Claro... Porque claro... Las picos son para la ensaladilla Exacto... Mira, esto en ensaladilla... Podría... Podría llegar al primer puesto, ¿eh? Bueno, y eso también se puede para la ensaladilla perfectamente Vale... Y además parece... No sé... Me parece un producto bastante bueno, ¿no? Para ser sin gluten Y... Hecho con... No sé... Deshace como otras cosas No sé... Y ves que pico mucho porque... A estas horitas aún no hemos tenido Ya... No hemos cenado... Pero bueno... A ver... Me gusta todo, ¿eh? Todo... Me gusta todo... Oye... Esta selección que has hecho... Sí... Suscribiros... Compartir el vídeo... Por todas las redes sociales... Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales... Activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo... Y hasta luego... De Gustavoxes... ¿Puedo decir un post-data? Claro... A mí también me gusta... La Cidra me gusta más la otra marca, ¿eh? El ladrón de manzanas... Ladrón de manzanas de Cider... ¿Es Cider? De Cider... Cider... Pero Cider es Cidra... Ah, vale... Pues ladrón de manzanas... Cider es Cidra en inglés... Vale, vale... La marca es ladrón de manzanas... Vale, muy bien... Ja... Vale, pues... Hasta luego... Hasta luego de Gustavoxes... Hasta luego de Gustavoxes... Sin...